Realmente no sé qué me ha gustado siempre más leer de Vargas Llosa, si sus artículos, que los he seguido con muchísima fidelidad, especialmente todos aquellos que tenían que ver con el ámbito de la política o de la guerra, o algunas de sus novelas. Me detendré en una, El pez en el agua, que es una novela autobiográfica, de hecho está contando su vida, qué ha pasado su vida, habla de sus experiencias de juventud, de niñez, habla de cosas terribles, como que desconocía que su padre vivía, habla de cuando conoció a su padre y de las relaciones turbulentas que tuvieron entre ambos, que nunca encajaron muy bien, y cómo él se fue construyendo como escritor, primero como escritor, luego como político y luego otra vez como escritor, precisamente yo creo que como una reacción a la extraña relación que mantuvo siempre con su padre. Esa reacción le hizo ser mucho más valiente, pero al mismo tiempo mucho más introspectivo, le ayudó yo creo que a redactar de esa forma maravillosa, con esa narrativa tan especial que él tiene. Gracias.